Porque realmente cualquier partido en el que juegue el Inter de Milán es un partido muy interesante. Hoy va a recibir al equipo quizá más flojo este año en la Serie A. Es un equipo que apenas ha marcado cinco goles en toda la temporada. Es un equipo que huele a Serie B y todavía no hemos llegado siquiera al final de la primera vuelta. Pero bueno, es un equipo italiano y como tal será un rival difícil para el Inter de hoy. Un Inter de Milán que viene de decepcionar una vez más en el partido del Parma, jugado el Día de Reyes. Vamos a ver qué cara nos ofrece hoy este Inter, que es capaz de todo. Hoy hay un detalle muy interesante y es que se queda fuera Diorcaef y es titular Roberto Valle. Un Roberto Valle que venía siendo suplente, venía entrando en el campo por Diorcaef, pero venía dando mucho más rendimiento que el francés. Así que al final parece que Luchescu se ha convencido de que Roberto Valle tiene que ser titular. Y hoy le vamos a tener por detrás de dos puntas Zamorano y Ronaldo. Vamos a ver qué resultado puede darle a ese hombre que estamos viendo en imagen, a Luchescu, el técnico del Inter. Esa apuesta por Roberto Valle, de momento, cuando salía en sustitución de Diorcaef, casi siempre, como he indicado, ha sido un buen resultado el que le ha dado. Aunque incluso el último fin de semana, que no fue fin de semana, sino jornada de Reyes, falló un penalti. Falló un penalti que pudo ser decisivo, además, para que al final el Inter perdiera. Pero bueno, para mí no significa nada, y tenemos a Walter Novelino, el técnico del Venecia, para mí no significa nada que Roberto Valle fallara un penalti. Un penalti no puede fallar cualquier jugador en cualquier circunstancia, pero Roberto Valle viene jugando mucho mejor que Yuri Diorcaef, ahí está Ronaldo. Y Roberto Valle yo creo que merecía esta oportunidad de ser titular. El partido que se va a iniciar en cuanto al colegiado, el colegiado Borriello, lo estime oportuno, con estas formaciones para los dos conjuntos. El Venecia, con Taivi en la puerta, Cironelli, Lupi, Brioschi, Valarín, Valtolina, Giacchini, Michelli, Pedone, Einful y Maniero. Van a ser los hombres del Venecia, mientras que el Inter tiene a Pagliuco en la portería, con Coloneses, Simic, Galante, Fanetti, Vinter, Simeone, Milanese, Roberto Baggio, Zamorano y Ronaldo. Es el Venecia a la izquierda de sus imágenes, con la indumentaria blanca, la que estaba moviendo ahora el balón, ha recuperado Fanetti. También otra baja importante en la defensa del Inter, donde Bergomi no va a estar en este partido. Sí, Bergomi está sancionado y no puede estar. También están lesionados Véntola y Pablo Sousa. Y es curioso, porque hoy no va a estar Bergomi, pero sí va a estar un recién llegado, que es Darío Simic, el defensa central croata, que llega procedente de Zagreb. Y un jugador que ahí le tenemos, precisamente con el balón, se ha definido a sí mismo, está jugando en la posición de hombre libre. Se ha definido a sí mismo como un jugador muy parecido a Fabio Cannavaro. Y es cierto, la verdad es que es un defensa central no demasiado alto, pero sí muy rápido y muy potente. Y le tenemos con el dorsal número 23, en el centro de una defensa de tres, que forma junto con Colonese y con Galante. Es el Inter el que quiere jugar ahora precisamente ese balón. Galante en corto para Simic. Que rápidamente se suma al terreno del juego del Venecia. El balón largo de Colonese lo va a recuperar en el centro del campo. Giacchini, balón que llega para el ganés Einful, que va a formar pareja con Maniero en la punta del ataque del Venecia. Aunque ahora ha perdido ese balón. Pedone lo ha recuperado Fanetti. Fanetti quiere irse de Valarín. Ha perdido nuevamente un balón que ha recuperado Giacchini, aunque el colegiado ha indicado que lo hizo en falta. Nuevamente recupera el Inter el control del balón. Simeone. Es significativo, por ejemplo, que juegue Simic, que acaba de llegar al equipo, y no lo haga Tarivo West. Yo creo que cada vez le gusta menos a Luchescu Tarivo West. Desde aquella vez que le sustituyó y Tarivo West montó en cólera delante de todos los espectadores. Balón que llega para Milanese. El disparo ha dado en la mano de Lupi. Y el colegiado ha señalado penalti. Penalti favorable al Inter cuando apenas hemos llegado al tercer minuto de juego de esta primera mitad. Y ahora hablábamos al inicio del partido de un penalti fallado por Roberto Baggio. Vamos a ver por qué a Roberto Baggio de momento no se le ve por la zona del punto de penalti. Bueno, vamos a ver si lo lanza él. En principio no sería raro, aunque tampoco es nada raro que lo lance Ronaldo. Tiene toda la pinta de que lo va a tirar Ronaldo porque está ahí colocado con el balón junto al punto de penalti. Y insisto, no es nada extraño que lo tire Ronaldo, que es el lanzador de penaltis, más o menos oficial del Inter desde que llegó. Es un disparo de Milanese durísimo, como siempre. Un hombre con una pierna izquierda muy potente. Y la mano parece clara, así que penalti claro en realidad. A lo mejor innecesario, pero desde luego indiscutible. Ojo al lanzamiento de Ronaldo, bajo los palos Taibi. Allá va el brasileño con la pierna derecha. Ahora amagado, vamos a ver, porque el colegiado va a dialogar con Ronaldo. Ojo al lanzamiento, que recibe también los consejos de Milanese y de Simeone. Ojo Borriello, que ordena al resto de jugadores que salgan del área. Y ojo al lanzamiento de Ronaldo. Ahora sí con la pierna derecha vamos a ver ese disparo. Y el balón a gol. Gol del Inter, que se adelanta en el marcador. Y empieza muy bien el partido del equipo de Luchescu. Sí, la verdad es que el Inter necesita de este tipo de comienzos. Incluso frente a los rivales más modestos en teoría o más débiles. Y lo necesita porque es un equipo que enseguida la presión de su propio público se le viene encima. Un equipo con grandes rachas de poca confianza en sí mismo. Así que le va a venir fenomenal, seguro, haber empezado el partido marcando tan pronto. Ahí está Novelino, que está bastante enfadado. Ha dicho, además, se le ha podido leer en los labios una frase bastante fuerte. Pero bueno, insisto, creo que es bueno para el Inter empezar de esta manera. Porque un equipo tan grande y con los problemas que está teniendo, necesita encarrilar así los partidos. A partir de ahora, ya con la plantilla que tiene, pues es simplemente tener el balón. Y además hoy vemos la repetición del lanzamiento de Ronaldo, que ha engañado a Taibbi. Y ahora decíamos que el Venecia, si quiere buscar algo positivo, va a tener que abrir un poco más también sus líneas. Y esto beneficiará sobre todo al equipo más fuerte sobre el terreno de juego, a priori, que es el Inter. Balón que juega ya Valarín sobre Einful. Einful, el centro al área, podía llegar Pedone. Aunque toda la ventaja ha sido para Pagliuca, que pone rápidamente el balón en juego. Lo hace combinando con Roberto Baggio. Por delante de él está Milanese. Hacia él va el balón ya en terreno de juego del Venecia. Milanese, otro de los hombres que últimamente tampoco estaba contando mucho los esquemas titulares del Inter. Y que con esas bajas ha encontrado un hueco. Sí, podría jugar por esa banda Cagüet. También Simeone ha jugado por esa banda izquierda. Pero ya está jugando Simeone como interior, por la izquierda realmente. Y Aaron Winter va a ser el responsable de dirigir al equipo. Hay que hablar también un poquito del Venecia. Porque el Venecia ha hecho dos fichajes bastante importantes para afrontar lo que queda de temporada en este Calcio Mercato. Antes de que se cierre. Se cierra el 29 de enero. Y ha fichado dos jugadores. Es uno importante como es Gerard Posner, ex jugador del Stuttgart. Que el otro día debutó en ese partido Venecia-Empoli. Que tuvo que ser suspendido por la niebla. Y se lesionó por desgracia para él. Y para su equipo va a estar 40 días fuera. El otro día ha volado a Alemania para ser operado. Así que mala suerte para el Venecia. El otro es Einful. Y está jugando de titular. Así que es toda una expectativa. A ver qué puede ofrecer este delantero ganés. Que nada más llegar se ha colocado esa camiseta número 31. Ahí le tienen. Y viene de la liga portuguesa. Concretamente de la Unión Leiría. Otro de los debutantes, Simic. El hombre que estamos viendo en imagen. Y que ahora ha forzado ese saque de banda favorable al Inter. Inter, que ya se hace efectivo. Comediación de Zanetti. Inter, último en tocar ese balón. Saque de banda para el Venecia. Pedone. Se ha anticipado Zanetti. Zanetti quería llevarse ese balón. Cortó Balarín. Roberto Baggio. Nuevamente por delante de él. Milanese. Ahora prefirió continuar él con el balón. Combina con Zanetti. Presionaba sobre Zironelli. Y el balón atrás para Taibi. Prefiere ponerlo en corto con... Brioski. Brioski buscaba la combinación. Balarín. Ha cortado Colonese. Hubo falta sobre Einful en el... Centro del terreno de juego. Posesión para el Venecia. Que recuerden desde el minuto tres de juego. Va por detrás en el marcador. Después de que... Lupi cometiese un penalti por mano dentro del área del Venecia. Penalti transformado por Ronaldo. Simeone. Nos ha entendido ahora con Zamorano. Al que apenas hemos visto entrar en juego. Otro detalle. Y es que el Venecia ha vendido quizás a su mejor jugador. Por lo menos a su máximo goleador del año pasado. Lo ha vendido también en este calcio mercado. Es Wok. Los que sigan la liga italiana de cerca conocerán bien a ese buen goleador que es Es Wok. Y que se ha marchado al Nápoles. Un luchaje bastante sorprendente. Y con el que el Nápoles pretende apuntalar el equipo para subir definitivamente a la Serie A. De momento lo tiene complicado. Está en la zona intermedia de la clasificación. Bajo al disparo de Einful. Y un Nápoles que es un equipo que debería estar solo por el nombre en la Serie A. Sí. Solo por el nombre debería estar en la Serie A y además en la zona alta. Pero bueno. Está en la Serie B. Y además ha alejado del ascenso. Así que tiene que reforzarse. Y ha pensado en Es Wok. Se ha quedado sin él el Venecia. Que ha tenido que recurrir a Einful. Para ver si realmente puede empezar a marcar goles. Un equipo que solo lleva cinco. Una cifra realmente ridícula. Y que además tuvo que esperar seis jornadas para marcar su primer gol esta temporada. Nada menos. Ha recurrido hombres con veteranía como el caso de Taibi. Y también hay hombres jóvenes en la plantilla. Cuando ahora la falta es favorable al Inter. Será Roberto Baggio el encargado de efectuar el lanzamiento. Vemos a Luchescu, el técnico del Inter. Fuera del banquillo. Baggio prefiere buscar el centro al área. El despeje de Maniero. Y al final el colegiado que ha señalado situación de fuera de juego. Y el balón lo va a recuperar el Venecia. Ahí está el auxiliar del colegiado Borriolo. Está jugando el Inter de Milán con su esquema más o menos habitual desde que llegó Luchescu al equipo. Está jugando con tres centrales. De momento defendiendo en zona. Son Colonese, Simic, que juega en el centro de esa línea de tres casi como hombre libre. Y Fabio Galante. Cuatro hombres en el centro del campo. Con Zanetti en la derecha. Milanese en la izquierda. Y en el centro dos hombres. Vinter, que tiene más responsabilidad para dirigir al equipo. Y a su lado Simeone, que aporta la lucha. Y también la llegada, que siempre tiene Diego Pablo Simeone. Roberto Bayos, la media punta. Y arriba juegan Zamorano y Ronaldo. Un equipo bastante ofensivo. El que plantea hoy, bien es cierto, que el rival da toda la impresión de venir aquí como víctima. Sobre todo mirando la clasificación. Es un equipo que prácticamente está descendido. Y que es muy difícil que marque goles. Simic combina con Galante. El Inter ahora que quiere construir el ataque sin perder la posición del balón. Milanese combina con Roberto Baggio. De nuevo Milanese. Demasiado largo para Baggio. Y es saque de banda favorable al Benetia. Ahora le está costando salir de su terreno del juego al Inter. Y esto le está beneficiando también un poco al Benetia. Que puede recuperar rápidamente los balones. Como el que ahora intentan colocar dentro del área de Pagliuca. Ojo a Pedone. El pase atrás ha despejado la defensa del Inter. Colones se combinó con Simeone. Balón largo para Vinter. Toda la ventaja nuevamente para el Benetia. Que se hace con el control del balón. A Einful. El centro era para Micheli. No ha podido llegar a por él. Toda la ventaja una vez más es para Pagliuca. Está jugando el Benetia también con su sistema habitual. Es un 4-4-2 bastante clásico el que juega Walter Novellino. Está jugando Chironeli como lateral derecho. El puesto habitual de Carnachali que hoy se queda en el banquillo. Por la izquierda está Ballarín. Ocupando el lateral izquierdo. El puesto habitual de otro hombre. De Dalcanto. Que hoy también se queda en el banquillo. Es una pequeña revolución lo que está haciendo Novellino en los últimos encuentros. Dos centrales que son Lupi y Brioski. Línea de cuatro en el centro del campo. Con Baltolina en la derecha. Pedone en la izquierda. Y por delante de la defensa Giacchini que aporta el sacrificio y el trabajo. Y Micheli que es el verdadero organizador y canalizador del juego. Y arriba está el ganés Einful recién llegado. Y Pipo Maniero el ex milanista. Vinter combina ahora con Simeone. Ronaldo, Juan Ronaldo. No va a llegar a por ese balón. Toda la ventaja es para Sironeli. Que se ha hecho con el control del balón. Balón que llegaba para Maniero. Einful que ha retrasado un poco más también su posición. Ahora parece que también Baltolina ha permutado la suya posición con Pedone. Sí, exactamente. Se han cambiado las posiciones. Y el centro de Baltolina que se va a perder por la línea lateral. Al final no se ha perdido. Ha evitado que ese balón se perdiese más allá de la línea lateral. Balarín. Pero nuevamente es el Inter el que se hace con el esférico. Lo juega Simic. En corto para Fanetti. Y nuevo Simic. Le puede dejar para Pagliuca. Pero prefiere combinar con Galante. Galante. En corto para Milanese. Milanese que va a combinar con Ronaldo. Milanese, Simeone. Manteniendo la posición del balón en Inter. Pero no está encontrando los huecos. Ya en terreno de juego el Benetia. Ojo a Maniero que ha recuperado ese balón. Balón para Einful. No ha controlado bien. Toda la ventaja es para Pagliuca. Pagliuca que evitará que el balón se pierda por la línea de fondo. De esta forma combina con Simic. Instrucciones de Luchescu. Está bastante nervioso y bastante falló en el Inter en la parte de atrás. Por lo menos cuando intenta sacar el balón jugado. Corre demasiado a cargo de los centrales. La responsabilidad de moverlo. Y eso es malo siempre. Aaron Pinter tiene que ofrecerse mucho más. Aparecer. Intentar salir de la presión a la que está siendo sometido. Es su trabajo como medio centro del equipo. Lo que pasa es que el Benetia roba algún que otro balón. Pero se muestra tan ingenuo en ataque. Es que da la sensación de que es imposible que este equipo marque un gol. Balón que jugaba ahora Colonese. Lo ha perdido. Recupera Maniero. El pase. También errado por parte de Baltolina. Otra vez igual. Son los centrales los que mueven el balón. Lo terminan perdiendo. Pero el Venecia no sabe qué hacer con él. El Venecia presiona bien a Aaron Pinter. Que es el constructor del juego. Recupera. Y luego pierde el balón. De forma casi ingenua e inocente. Einful. Quiere llevar ese balón hasta el terreno de juego del Inter. Cironelli. El largo para Maniero. Pero ahí estamos viendo cinco hombres del Inter. Es posible, sí. Y Maniero. Que se queja también ahora a sus compañeros. Y también al colegiado. Porque pedía de más falta. Pero estaba totalmente solo. Porque Einful. Se ha quedado bastante más retrasado. Y le surte de balones desde el centro del campo. Pero cuando recibe ese tipo de balones. Que podría necesitar la ayuda de algún compañero. No encuentra ni a Einful. Ni a ninguno de los hombres que ha puesto Walter. Nobelino sobre el terreno de juego. Einful viene aquí con fama de goleador. El jugador ganés. Había marcado siete tantos en catorce partidos. Con el Unión Leiría. Antes de fichar por el Venecia. Baggio. Va a evitar que ese balón se pierda por la línea lateral. Ahora buscará el centro. Toda la ventaja es para Taibi. Queda atrapado ante la llegada de Zamorano. Otra de las incógnitas. O de las dudas que se planteaba. Cuando vemos ahí. Ese marcador en el que se anunciaba. El tanto del Parma. Que se adelanta en el marcador. Era ver si Baggio va a poder aguantar. Con el nivel físico durante los 90 minutos. Siempre se decía que a lo mejor. Bueno pues te ha dado también ya la carrera. O la línea descendente de la carrera de Roberto Baggio. Quizás fuese un jugador solo de una parte. Y no de dos tiempos. Yo estoy seguro de que eso no es así. Quizá Luchescu esté convencido de ello. Y seguramente él tenga más elementos de juicio. Porque entrena con él y trabaja con él a diario. Por supuesto. Pero yo estoy seguro de que Baggio aguantaría. Un partido entero. En cualquier caso no hay problema. Si en el minuto 20, 25 de la segunda mitad está muy cansado. Se puede poner a Diorcaev. Lo que yo no entendía muy bien es que Baggio fuera su... Empezara los partidos desde el banquillo. Cuando su rendimiento estaba siendo sensacional en todos los encuentros. Recuerden por solo poner un ejemplo. La que organizó contra el Real Madrid. Aquí en este mismo estado. Coge a Valtolina. El disparo lo despeja Galante. Estuvo algo lenta la defensa ahí. También con Simic. Y Valtolina estuvo mucho más rápido. Se hizo con el control del balón. Y ha forzado a Galante a enviar ese balón a córner. Un poco perdido Simic. Que se ha despistado ahí. Y Valtolina que en realidad es un delantero. Aunque está jugando como centrocampista. Empezó en la banda derecha. Luego se ha cambiado con Pedone a la banda izquierda. Y ha creado esa ocasión de peligro. Es un jugador listo Valtolina. Insisto. Es delantero y no centrocampista. Juego para lanzamiento de la esquina. Balón hace el primer palo. Lo ha despejado Simeone. Balón que sigue en poder del Venecia. Balalín. Abría el juego hacia la parte izquierda. Despeje de Colonese. Con toda la ventaja una vez más. En defensa para Lupi. El que ha perdido ahora ese balón es Maniero. El contrabolpe del Inter. Roberto Baggio. Por delante tiene a Zamorano. También a Ronaldo. Ojo a Zamorano que puede llegar. Aunque al final es demasiado largo ese balón. Y toda la ventaja va a ser para el Venecia. Que va a poder poner el esférico en juego desde su portería. Vemos repetida la ocasión de Valtolina. Bueno, está jugando prácticamente al contragolpe. Ahora mismo el Inter. Tiene que aprovecharse de ese balón. Que ha robado Galante con mucha fuerza en el centro del campo. Se lo ha dado a Roberto Baggio. Que lo que ha hecho es montar un contragolpe. Un buen quiebrado y luego un pase largo a Zamorano. Aunque se le ha marchado un poquito. Pero yo espero que el Inter no se meta atrás. Ante un rival de tan poquísima entidad como es el Venecia. Balón que llega para Iacchini. Ahora prefiere retrasarlo. Combinando con Lupi. En vertical para Einful. Balarín. Valtolina. El gol está Simic. Lo que le da, saque de banda del jugador del Inter. Lo concede el colegiado que deja seguir el juego. Zamorano. Pasado largo. Ha cortado Iacchini. Saque de banda para el equipo local. El Inter. Gallaron. Inter el esférico. Lo retrasa para Colonesse. Colonesse. Continúa con el balón. En el terreno de juego del Venecia. Prefiere parar. Y ceder atrás nuevamente para Vinter. Simeone. Ronaldo. Prefiere retrasar ese balón para Milanese. Roberto Baggio. Jugada en la que prácticamente todo el equipo del Inter está tocando el balón. Simeone. Ronaldo. Simeone puede preparar el disparo. Prefiere combinar ahora con Zamorano que ha dejado pasar para Zanetti. Balón colgado al segundo palo. Roberto Baggio se anticipó en este caso al salto. Sirongeli. Y envió el balón a saque de esquina. Ahí está Sirongeli. El hombre que ha enviado el balón directamente fuera. Y es córner favorable al Inter. Buena jugada del Inter ahora. Cuando entran en contacto con el balón los buenos jugadores del Inter. Es fácil hacer jugadas como esta. Muy trenzada. El remate de cabeza. Taibbi. Ha despejado el remate de cabeza de Simeone. Tras el lanzamiento desde la esquina de Roberto Baggio. Una de las jugadas preferidas de Diego Simeone. Entrar en los córneres y cabecear. Lo hace muy a menudo y además con una calidad tremenda. El balón pegado del Inter. Ha cortado la defensa del Venecia. El balón sigue estando en poder de Simeone. Lo juega para Roberto Baggio. Sirongeli. Retrasa para Taibbi. Pero hay que poner algo más de tranquilidad en el juego de su equipo. E inicia la jugada combinando con Lupi. Sube ya el balón hasta el terreno de juego del Inter. Donde lo vuelve a perder el Venecia. Y lo recupera Zanetti para el Inter. Ojo a Einful. Pedía mano de Colonese. No la concede el colegiado. Zanetti. Tiene a Vinter en la parte derecha. Prefiere continuar con el balón. La entrada de Einful. Ahora sí Vinter. Vinter el pase para Zamorano. Y el balón que ha llegado a tocarlo Colonese. Se pierde por la línea lateral. Saque de banda para el Venecia. Habemos repetido el remate de cabeza de Simeone. Y la magnífica intervención de Taibbi. Balón que juega ya el Venecia. Maniero el disparo y gol. Ha llegado el empate a uno para el Venecia. El gol que sorprende también al Inter. Qué golazo de Maniero. Pues sí, un golazo precioso. Le ha dado un pase sensacional Michelli. Que es un hombre con calidad ahí en el centro del campo. Que dirige muy bien al equipo. Y le ha puesto un balón fenomenal a Maniero. Pero tiene quizá tanto mérito o más lo que ha hecho Pipo Maniero. Que es empalmarlo sobre la marcha y casi la media vuelta. Ha conseguido un golazo sensacional. Así que el Inter va a tener que despertar un poquito más. Y sobre todo no echarse tan atrás ante un rival como el Venecia. Al que le había dado demasiados metros. Qué golazo de Pipo Maniero. Lo hemos repetido. Fíjense qué balón. Qué perfección de pase le pone Michelli. Y cómo la engancha Maniero. Que no es nuevo marcando goles en este campo. Ya los marcó el año pasado con la camiseta del Milán. Un Milán con el que el año pasado consiguió goles importantísimos. Sí, luego al final el equipo no pudo entrar siquiera en la Copa Intertoto. Pero Maniero llegó al equipo con la temporada empezada. Y marcó algunos goles importantes. Es un buen goleador Maniero. Sobre todo un gran cabeceador. Aunque ahora no se ha demostrado que es capaz de más cosas. Y ha hecho un gol sencillamente precioso. Bueno, llegamos al minuto 20 de esta primera mitad. Con el resultado de empate a uno. Adelantó Ronaldo para el Inter. Y Maniero ha puesto nuevamente la igualdad en el marcador. Venga ya el Inter de Milán. Zanetti. Veamos cómo le cuesta al Inter poder encontrar algún jugador desmarcado en el terreno de juego del Venecia. Y el Venecia que le está obligando a jugar con el balón en su campo. O sea, han llegado a escuchar incluso silbidos por parte del público. Y es que sigue cometiendo el mismo error el Inter. Que es confiar demasiado en la dirección del juego. O por lo menos el inicio de las jugadas a sus defensas centrales. Creo que ahí Aaron Vinter se equivoca. Tiene que aparecer mucho más. Incluso digo Simeone. Tiene que ayudar más. Despejó Colonese. Un balón que va a llegar para Giacchini. Einful. Va a perder el antegalante. Ronaldo. Roberto Baggio. Balón para Ronaldo. Ha recuperado Micheli. Einful. Balón que lleva para Pedone. Y era Valtolina el hombre que había recuperado ese balón. Y lo retrasa para Grioski. Lupi. En corto para Giacchini. 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 Relacionado por Baggio. Hubo falta. Balón para el Venecia. Hemos repetido la falta cometida por Roberto Baggio. Y el colegiado que obliga a que se repita el lanzamiento de la falta. Cuando vemos que está dialogando con Novelino, el técnico del Venecia. Novelino que es uno de los técnicos quizá más calientes de la Serie A. Ha sido expulsado ya en una ocasión esta temporada. Y siempre está protestando. La verdad es que es casi lógico. Está muy nervioso con la posición que ocupa el equipo. Llegó el año pasado al Venecia. Logró ascenderlo a la Serie A. Pero va directo y de cabeza a la Serie B. A pesar de que ahora, de momento, está arrancando un punto aquí en San Siro muy importante. Y el partido todavía no ha acabado. Maniero ha perdido ese balón. Balón que ha recuperado Colonese. Pide el apoyo de algún compañero. No la ha encontrado y prefiere buscar el pase largo para Zamorano. Toda la ventaja es para Brioski, que combina con Lupi. Balón largo al que no va a poder llegar Pedone. Saque de banda para el Inter. Me parece que ha vuelto Pedone a la banda izquierda. Bautolina se vuelve a colocar en la derecha. Este es uno de los jugadores más interesantes del Venecia, Pedone. Un ex del Bari. Centrocampista de muy buen toque de balón. Aunque sin duda el mejor jugador del Venecia, que es de Franceschi, está lesionado y no puede estar hoy. Y es una verdadera lástima. Porque no solo es el mejor jugador del Venecia, de Franceschi. Es un centrocampista de una calidad sensacional. Que yo estoy seguro de que en breve le vamos a ver un equipo más grande. Simeone, Ronaldo, combina con Zamorano. Ojo al balón para Roberto Baggio. Y gol. Ha llegado el 2-1 para el Inter. Se adelanta de nuevo el equipo local. Bueno, está claro que el Inter de Milán solo necesita que sus buenos jugadores entren en contacto con el balón para meter goles realmente. Porque cuando el balón está en los pies de los centrales, cuando el juego empieza a nacer en el Inter de Milán, el juego es lento, es tosco, incluso con mucho riesgo de perder el balón. Pero en cuanto el balón llega ahí a la media punta, donde está Zamorano, donde está Simeone, donde está Ronaldo, donde está Roberto Baggio. Pues ya ahí algo tiene que surgir, lógicamente. Porque con esos jugadores, la jugada que acaban de hacer es maravillosa. Lo que acaba de hacer el Inter de Milán. Ha conseguido un auténtico golazo. De juego en equipo. Fíjense qué bonita la pared que le devolvía a Zamorano, a Ronaldo. Pero ahí aparece Roberto Baggio y consigue el 2-1. Un resultado realmente justo porque, bueno, el Inter había hecho mucho más que el Venecia para marcar goles. Pero sobre todo recompensa que en los últimos metros los buenos jugadores están apareciendo y están haciendo jugadas de mucho mérito. Roberto Baggio que consigue el 2-1. Lo ha hecho en el minuto 24. Ya estamos en el minuto 25 de juego. 2-1. Vence el Inter. Falta ahora cerca del área del Inter. Y ojo porque el lanzamiento puede ser peligroso sobre la portería de Pagliuca. La alegría de Roberto Baggio que a buen seguro con este gol se desquita de aquel penalti fallado en la última jornada en el partido que enfrentaba al Inter con el Parma. Una alegría mezclada con rabia. Que no solo se desquita del penalti, también de su suplencia. Con el lanzamiento, Simeone ha cortado el posterior disparo. Se pierde directamente fuera. Había llegado desde atrás Balarín. Pero no tuvo mucha fortuna en ese disparo que va a suponer el saque de puerta para el Inter. Hemos repetido el lanzamiento de la falta, el despeje de Simeone. Y la llegada desde atrás de Balarín. Que con la pierna izquierda le envía el balón fuera. Ha pegado realmente mal. Ahí está Luchescu. Balarín que es zurdo, esa es su pierna buena. Ahí está. Balarín que significa bailarín. Así que... Un nombre curioso para un futbolista. Quizás hoy le toque bailar con la más fea. Es Ronaldo. No, pero está jugando el lateral izquierdo, Balarín. Va a coincidir poco con Ronaldo. Le va a ver un poquito de lejos. Pero le va a ver seguro. La pregunta es si le va a ver frontalmente o le va a ver el dorsal, el número. Alguien seguro que lo va a querer ver de cara más que con el dorsal. Jugando ahora el Venezia, Michelli. El balón largo para Einful. Todo la ventaja es para Colonese, que retrasa sobre Pagliuca. Ahora más tranquilo también el Inter. Sigue el nerviosismo en el banquillo del Venezia. Novelino colocando a sus hombres. Y es Colonese el que ha evitado que el esférico se pierda por la línea lateral. Vinter. Presionado por Iacchini. Combina con Zamorano. Vinter. Continúa con el balón. Amagó el centro. Ahora sí lo buscaba. Pero el que ha recuperado el balón es Lupi. Combina con Pedone. Pedone, Lupi. Ahora el juego hacia la parte izquierda. Allí recibe Balarín. Balarín con el balón. Baltolina. Balón colgado al área. Algo pasado. Maniero ha controlado. Maniero ha controlado magníficamente bien ese balón. Lo cedía atrás. No ha llegado ningún compañero. Y ojo al contragolpe del Inter. Roberto Baggio ha tocado para Galante. Que sale con el balón. Controlado. Erró también ahora en el pase. Se ha resbalado ahí Galante. El Venecia no rehúye la pelea. La verdad es que lo está intentando. Otra vez con mucha inocencia. Pero lo está intentando. Eso por supuesto puede traer dos consecuencias. Que vuelva a conseguir empatar. Lo cual en cualquier caso. En cualquier momento puede llegar a merecer. Porque no se esconde. Y la otra consecuencia es que le caiga un saco de goles. Porque lógicamente dejar espacios atrás. Con defensas que tienen tan poca experiencia en la Serie A. Como los que tiene el Venecia. Y con delanteros como los que tiene el Inter. Pues es una forma de suicidio. Y ahí está uno de ellos. Ronaldo. Ronaldo que busca la jugada personal. Se ha dejado atrás ese balón. Ronaldo. Caracolea dentro del área. El disparo. Zamorano. Y gol. Gol de Zamorano. Pedían fuera de juego los jugadores del Venecia. Y acaba de subir al marcador el 3-1 para el Inter. Obra de Zamorano. Los tres hombres de punta del Inter. Han marcado ya tres goles. Bueno por fin. Marca Zamorano. Que se une a la fiesta. 3-1. De momento para el Inter de Milán. Bonita la jugada de Ronaldo. Con 7-8 bicicletas seguidas. Que le ha hecho al defensa del Venecia. Y luego el pase a Zamorano. Que a lo mejor está en fuera de juego. Habría que haber una repetición. Pero puede que estuviera en fuera de juego Zamorano. Que en cualquier caso ha conseguido el 3-1. Con su oportunismo habitual. 1-2-3-4. El recorte. Más que el centro. Quizás el disparo. Y la llegada de Zamorano. Cuatro bicicletas sobre el pobre Brioski. Que encima ni siquiera es uno de los centrales habituales del Venecia. Está jugando hoy en esa posición. Pero son Pavan y Lupi. Generalmente los centrales. Hoy no está Pavan. Está jugando ahí Brioski. Y se está encontrando con Ronaldo nada menos. Parece que va a salir Marangón por Chironeli. Un cambio significativo en el Venecia. Porque a pesar de que pierde 3-1 Marangón. Es un hombre todavía más defensivo que Chironeli. Así que está claro que Walter Novellino está viendo sobre todo problemas en su defensa. De ahí ese 3-1 sobre todo que refleja el marcador. Balón que llega para Roberto Baggio. Busca nuevamente mantener el balón en su poder. Lo ha conseguido. Le está pidiendo ahora Simeone. Panetti. Con prácticamente todo el Inter ya enterrado en el juego del Venecia. Pero el Inter ha perdido ese balón. Balón que recupera Baltolina. Que busca el contragolpe para el Venecia. Otra vez en la banda izquierda Baltolina. Se ha vuelto a cambiar con Pedone. Están permitiendo bastante su posición. Tratando de sorprender algo más. A la defensa del Inter. Ojo ese balón. Largo. No va a poder llegar Pedone. Ha recuperado Einful. Un balón. Y al final va a controlar el Inter. Roberto Baggio. Y está nuevamente Novellino. Ahora no puede llegar a por ese balón. Portado por Brioschi. Y a Kini. Valtolina. Porto delante. Y a Kini. Valtolina. La izquierda tiene a Balarín. Valtolina prueba fortuna con el disparo. Que se pierde alto y desviado respecto de la portería de Pagliuca. Disparos lejanos los que está encontrando el Venecia. Incluso el gol. Obra de maniño en el minuto 19. Un disparo desde la frontal. Aunque dentro del área. Y ahora se va a producir la sustitución en las filas del Venecia. Ha marchado Chironelli. Y ha entrado Marangón. Uno de los jugadores más habituales del Venecia. Pero siempre saliendo desde el banquillo. Generalmente no es titular. Pero sí suele salir desde el banquillo. Vamos a ver si se coloca en la misma posición. Que es la de lateral derecho. O si por el contrario pasa a jugar como central Marangón. Y Brioschi. Que es el jugador al que hemos hecho referencia antes. Comentando que no es un habitual central. Pasa a jugar de lateral derecho. Que sería la solución más lógica. Maniero. Balón para Valtolina. Resionado por Colonese. Va a perder ese balón. Balón que recupera nuevamente Iacchini. Pero sigue retrasado. Brioschi. Cede para Taibi. Se quita el balón de encima. En una primera visión parece que Marangón. Ha pasado a ocupar el puesto de Sironeli. El hombre que se ha retirado. Vamos a ver si posteriormente puede cambiar esa ubicación sobre el terreno de juego. Zanetti. Balón colgado al área. Ha despejado como ha podido ahora Pedone. Un balón que llega para Milanese. Ronaldo. Zamorano. Atrás Parano Vinter. Zanetti. Cuelga el balón al punto de penalti. Despejó Brioschi. Simeone ha perdido ante Ainfel. Micheli. Maniero. Nuevo Micheli. Maniero. Ainfel. Tiene que esperar al apoyo de algún compañero porque no tenía nadie por delante de él. Pedone. Balón para Maniero. Ha dejado pasar bien ahora para Valtolina. El disparo. Ha parado despejando ese balón. Pagliuca. Y Valtolina ha tenido nuevamente en sus botas la oportunidad de conseguir el segundo gol para el Venecia. Sigue siendo el jugador más peligroso del Venecia junto con el golazo que ha metido Maniero. Está claro que Ainfel necesita adaptación porque apenas sí ha llegado incluso a tocar el balón en un par de ocasiones como mucho el delantero ganés. Pero Valtolina por la banda izquierda preferentemente cuando no se cambia de posición a la derecha con Pedone. Es cuando más peligro está creando por ahí el Venecia. Y le tienen con sus movimientos típicos de delantero que es lo que es Valtolina. Una jugada que creó también Maniero al dejar pasar ese balón y llevarse la atención de los defensores. El Rizén incorporado al terreno de juego Marangón. Un balón que lleva para Brioski. Largo ha cortado Galante. Ronaldo. Ronaldo. Recupera el Venecia. Quiere subir ahora por la parte derecha Marangón. Puntual está Milanese. Ha cortado Colonese. Pedían mano los jugadores del Venecia. No hubo esa infracción. Cortó Colonese con el pecho. Un balón que llega ya a Ronaldo. Ronaldo quiere encarar la portería. El centro para Zamorano demasiado largo. Taibbi se quita el balón de encima. Se está jugando Marangón como lateral derecho. Eso es el cambio claro. Así que va a seguir jugando igual el Venecia. Que insisto. No le pierde la cara al partido. Va perdiendo 3-1. Pero no le pierde la cara. Sigue adelantando bastante sus líneas. Teniendo o manteniendo bastantes hombres por delante del balón cuando ataca. Así que vuelvo a insistir en la misma idea. Puede conseguir algo más el Venecia. Pero si deja demasiados espacios puede recibir más goles. Operado el minuto 37 de juego. Recuerden. Inter 3. Venecia 1. Zanetti. El recorte. El disparo. Y el balón que lo atrapa Taibbi. Disparo flojo. De Zanetti. Ahí está el ex jugador de Banfield. Javier Zanetti. Que desde que llegó Luchescu la verdad es que ha mejorado mucho en su juego. Ha empezado a jugar donde él sabe realmente que es pegado a la banda derecha. Y es uno de los mejores jugadores del Inter en los últimos encuentros. Aunque hoy. Curiosamente hoy. En teoría no es un partido más cómodo. Es cuando menos está brillando. Ha cortado Melanese. Un balón que se ha perdido por la línea lateral. Saque de banda. Favorable al Venecia. Será Marangón. Quedemos en imagen. El encargado de poner el balón en juego. Lo hace terminando con Maniero. Pedone. Ahora hubo falta. Plantilla de Galante. Sobre este hombre. Pedone. Será Marangón. El encargado de colgar el balón en el área del Inter. Veíamos jugadamente a Simic. Y ahora el colegiado Corriello. Que le indica a Marangón que tiene que retrasar la ubicación del balón. Michelli. El balón que ha dado en el colegiado. Va a llegar para Pedone. Ha cortado Simeone. Maniero. Falta sobre Maniero. Fue cometida por Galante. Galante que no está muy conforme con la decisión del colegiado. Y esta es la imagen repetida. Falta clarísima ahí. El ex jugador del lleno. Fabio Galante. Falta que vamos a ver si puede llevar peligro sobre la portería defendida por Magliuca. Que ahora está colocando la barrera. Parece un disparo bastante lejano. Con la derecha la podría pegar Pedone. Tiene un buen disparo con esa pierna. Con el lanzamiento. Pedone junto al balón también está Michelli. Tocará Pedone. Quizás Michelli le devuelva el balón. Aunque también puede buscar ahora el Venecia a sorprender con esta jugada. Estrategia. El disparo de Valtolina alto. Nuevamente Valtolina. Que no está encontrando la portería rival. Y engañó muy bien a la defensa. Qué jugada más bonita han hecho. Jugada ensayada. De la pizarra de Walter Novellino. Qué bien coloca el balón ahí Pedone. Superando la barrera. Y la defensa del Inter que se queda dormida. Valtolina como siempre el más rápido y el más listo. Lo lleva haciendo durante todo el partido. Lo que pasa es que no tiene suerte. Pero ya ha tenido ocasiones Valtolina para marcar él mismo un par de goles. Me ha encantado esta jugada de estrategia de Novellino. Y qué pena que se le haya marchado ese disparo a Valtolina. Porque merecía ser gol. Ya tres ocasiones. A la que hay que sumar el gol de Maniero. Eso sí, todas las ocasiones, aparte de ese gol de Maniero, las ha puesto el mismo hombre. Valtolina. Recupera Einful. Balón que llega para Maniero. Ha pegado bastante más hacia la parte derecha. Quería devolver el balón al Ganes. Pobre Ganes que hasta hace unos días estaba jugando en la liga portuguesa. Y de repente se ve jugando en San Siro. Y con Ronaldo enfrente. La verdad es que debe ser un poquillo fuerte para el delantero Ganes. Yo espero que empiece a centrarse. Porque el principal problema de su equipo, aparte de que no defiende bien, sobre todo es que no mete goles. El gol es que en este partido sí está consiguiendo el Inter. Que recuerden, va ganando 3 a 1. Einful. Balón para Pedone. En corto para Marangón. Einful, Marangón. Ha cortado Simic. Y Vinter con pequeños problemas se hace con el control de ese balón. Tranquilamente. Saca el esférico, combina con Simeone. Simic. Balón para Galante. Milanese. Milanese en corto para Simeone. Zanetti. Ronaldo. Nuevamente Colonese, Ronaldo. Ronaldo combina con Zamorano. Zanetti. El disparo de Zanetti. Al palo. Magnífica la ocasión de Zanetti. El centro, el remate de cabeza de Zamorano. Ha parado Taibi. Doble ocasión para el Inter. Primero el palo y luego Taibi han despejado el que podía haber sido el 4 a 1. Bueno, qué fenomenal aparición de Zanetti. Que decíamos que no estaba jugando muy bien, pero por fin ha aparecido. Se ha cambiado el puesto con Aaron Vinter. Lo ha hecho ya en las últimas dos jugadas. Aaron Vinter se ha quedado más pegado a la banda. Y Zanetti se ha metido casi como interior. Y desde ahí ha provocado mucho peligro. Vaya disparo de Zanetti. Que le ha sacado Astillas al palo. Ha sido impresionante. Y luego Zamorano a punto de marcar en el rechace. Ahí el balón le llega a Roberto Bayo. Que centra. Con una rabona que no ha podido ver. Centra. Hace una maravilla. Hay Roberto Bayo. De rabona le ha puesto el balón en la cabeza. Medido. A Iván Zamorano. Qué pena que no haya sido gol esa jugada después de la rabona que ha hecho Roberto Bayo. Porque ha sido sensacional. La verdad es que este Inter de Milán tiene unos jugadores escandalosos. El potencial futbolístico que tiene este equipo. A pesar de que lo estamos viendo. Sigue sin jugar bien realmente al fútbol. Buscava el contragolpe ahora el Venecia. Maniero. Demasiado largo para Pedone. Toda la ventaja para Pagiruca que pone rápidamente el balón en el juego. Vamos a ver nuevamente repetida la rabona como centro de este hombre. Roberto Bayo. Que siempre pone el espectáculo y la calidad sobre el terreno del juego. Es increíble. Todos los espectadores ya pueden irse a casa hoy tranquilos. Ojo porque está también Ronaldo. Ronaldo el centro al segundo palo. Zamorano que no llega. El disparo ha despejado Taibiz Zamorano. Y gol. Ha llegado el cuarto gol para el Inter. Que sigue volcado sobre la portería rival. Y el partido prácticamente se puede decir que ya está sentenciado. Y no hemos llegado ni al descanso. Bueno sí. La verdad es que sentencia el partido del Inter en esta jugada. En un robo de balón. Uno de los pocos que se ha producido además. Porque el Venecia estaba moviendo el balón con bastante tranquilidad en la zona defensiva. El Inter le esperaba bastante atrás. Con el 3-1 podía haber alguna sombra de duda. Pero ya con este 4-1 el partido está prácticamente acabado. Ha tenido sus ocasiones el Venecia pero las ha fallado. Y el Inter no. El Inter ha mostrado una contundencia tremenda. Y además me alegro mucho por Zamorano que se reencuentre con el gol. Porque Zamorano es un goleador en estado puro. Y en Italia todavía no ha explotado realmente en esa faceta. Ahí no ha llegado. Más bien luego quizás ha dejado el balón para Baggio que se lo había pedido. Pero el rechace le ha favorecido. Y ahí sí que no ha perdonado. La llegada de Roberto Baggio. Se encontró con Taibbi. La parada de Taibbi. Fueron compañeros Baggio y Taibbi en el Milan. Y ahí ha marcado Zamorano su segundo gol. 4-1. El partido está ya visto para la sentencia. Pero puede venir un aluvión del Inter de Milan. Y después porque Ronaldo también, como se suele decir, se está gustando. El centro va a llegar a los pies de Micheli. Y Marangón el que quiere buscar rápidamente el contragolpe para llevar el balón lo más lejos de la portería de Taibbi. Baltolina. Por delante. Maniero. No puede hacerse con ese balón. Balón que llega para Pagliuca. Hemos entrado ya en los últimos cuatro minutos de esta primera mitad. Recuerden. Gana el Inter. 4-1. En un partido en el que llegó a ir empatando a uno el equipo de Walter Novelino. Simeone retrasa el balón para Galante. Galante que tampoco quiere complicarse. Y cede el balón a Pagliuca. Simic. Simeone. Ahora con tranquilidad del Inter jugando el balón. Roberto Baggio. Nuevamente Simeone. Baggio. Jugando el balón. Cede a Ronaldo. Ronaldo que no ha tocado. Lo hace sí ahora Zamorano. Vinter. Zanetti. El pase para Roberto Baggio dentro del área. El centro ha forzado el saque de esquina. Corner favorable al Inter. Que el propio Roberto Baggio se va a encargar de votar. Baggio que ha dejado ya patente a lo largo de esta primera mitad la calidad que lleva en sus botas. Como también lo ha hecho Ronaldo. Y Zamorano lo está haciendo con dos goles. Simic quería colgar ese balón al área. El rechace que va a favorecer a Pedone. Pedone. Quiere ese de Milanese. El balón largo. Al que al final no ha podido llegar. Marangón. Saque de banda para el Venecia. Micheli. Pedone. Perdión de Milanese. No hay falta. Vinter. Zamorano. Simeone. Ahora Simeone se confundió con el colegiado. Veía que era un compañero. Y ha recuperado Einful. El ganés. El balón para el Venecia. Ojo al pase para Baltolina. Al corte ha estado bien Simic. Simic, perdón. Y es saque de banda favorable al Venecia. Y nuevamente Baltolina. El hombre que estaba llevando el peligro sobre el marco de Pagduca. Einful. Presionado por Colones. Se ve obligado a retrasar el balón. No está jugando demasiado mal el Venecia. Pero es que el Inter ha mostrado una contundencia. Como no había mostrado hasta ahora en toda la temporada. No ha creado más ocasiones de lo normal el Inter tampoco. Ha creado quizá las de siempre. Pero ha marcado cuatro goles. Ahí está la diferencia. Iacchini. Einful. El balón que ha perdido Baltolina. Aunque no la posiciona el Venecia. Brioski. Balón colgado al área. Fuera de juego de Maniero. Bueno, ahora habrá que ver cuánto tiempo se va a prolongar esta primera mitad por parte del cuarto árbitro. El primer tiempo que ha tenido un ritmo bastante alto de juego. Y en el que apenas ha habido interrupciones. Quizás la sustitución de Sirio Nelly por Marangón. No ha sido la mayor causa que ha existido en un partido que en los primeros 45 minutos tiene ya en el marcador cinco goles. 4 a 1 gana el Inter. Ahí estamos viendo cómo va a ser un minuto el tiempo que se va a prolongar esta segunda mitad. El balón que juega Zanetti. Simeone. El largo para Roberto Baggio. Ojo porque se ha hecho daño tras la entrada de Pedone. El juego continúa. Y ahora llegamos al final de esta primera mitad. Un partido que llega al descanso con esa ventaja de 4 a 1 para un Inter que en la segunda mitad va a intentar seguir con el juego que ha demostrado en este terreno de juego en los primeros 45 minutos. Pero el Venecia imaginamos que tendrá que buscar algún revulsivo. Habrá que estar muy atentos a cuáles pueden ser las variaciones de Walter Novelino. Y sobre todo Luchescu que a lo mejor tal y como va el marcador puede dar entrada al terreno de juego a algunos de los jugadores que habitualmente no lo hacen para el Inter. Volvemos con todos ustedes en unos instantes. Cuando sus buenos jugadores han entrado en contacto con el balón han hecho jugadas de verdadero mérito. Pero en general el equipo sigue transmitiendo una imagen bastante pobre. Sobre todo cuando saca el balón jugado desde atrás sigue teniendo demasiada importancia el juego de los centrales con esa creación de juego. Pero ha sido muy contundente. Así hay que decirlo porque así ha sido el Inter. Y mira ha creado 5 o 6 ocasiones de gol. Ha marcado 4 goles lo cual es una media muy buena. Todo lo contrario que el Venecia que ha tenido sus ocasiones. Más incluso de las que se podía esperar en un equipo que solo lleva 5 goles. 6 ahora pero las ha fallado. Sobre todo Valtolina que para mí está siendo el mejor del Venecia. Juega ya el Inter. No observamos variaciones en este segundo tiempo respecto de los 11 que finalizaron el primer tiempo. Recuerden que Cironelli fue sustituido por Marangón en las filas del Venecia. Y es la única variación que se ha producido hasta el momento en el partido. Falta sobre Zamorano. Protagonista también en el encuentro con 2 goles. Es el tercero y el cuarto para el Inter que de momento se encuentran en el marcador. Simic retrasando el balón para Galante. Normalmente Simic el hombre que está supliendo en el encuentro de hoy a Bergomi. Busca un balón largo buscando a Zamorano. Ha cortado Lupi. Micheli. Entre Micheli y Giacchini se estorbaron. Es Valtolina el que se hace con el control del balón. Largo para Einful. Einful quiere encarar ahora pero se ha encontrado con dos hombres encima de él. Balón que llegaba para Valarín. Pierde nuevamente el Venecia. Un balón que llega para Zamorano. Zamorano el recorte de Antelupi. Quiere llevarse el balón. El pase era para Simeone. No se ha entendido. Recupera Roberto Baggio. Ojo a Baggio. En la frontal. El centro. El remate de cabeza. Y el gol. El tercero de Zamorano. El quinto para el Inter. Y el segundo tiempo que se inicia. Como se acabó el primero. Con goles para el Inter. Bueno y ahí vemos ese gesto gracioso y muy simpático de Iván Zamorano. Que se pone a alabar a Roberto Baggio. Es que Roberto Baggio ha hecho una jugada fenomenal. Y le ha dado un pase sobre todo magistral. Ya le dio uno en la primera parte de Rabona. Que a punto estuvo de aprovechar Zamorano. Y este no ha sido de Rabona. Pero ha sido girando prácticamente el cuerpo entero. Y colocando el balón en el sitio exacto. Donde tenía que ser rematado. Ahí lo vemos por Iván Zamorano. Fenomenal Roberto Baggio. La verdad es que está dando un curso de fútbol. Del más alto nivel hoy Roberto Baggio. Y Zamorano está dando un curso de remate del más alto nivel. Tres goles lleva nada menos el chileno. Se lo debe en parte a Roberto Baggio. Que insisto está jugando un fútbol maravilloso. Roberto Baggio que ya no solo consigue goles. Sino que también da sensacionales asistencias. Y es que hoy Zamorano no se puede quejar de sus compañeros. Ha recibido tres sensacionales asistencias. Y ahí está. Una de las formas para devolverlo. Es desarrollándose y venerando a Roberto Baggio. Es que hoy Roberto Baggio tiene que ser titular en el Inter de Milán y en cualquier equipo del mundo. Roberto Baggio está a un nivel sensacional. Parecía que estaba acabado. No acabado. Pero sí parecía que empezaba su cuesta abajo. Después de ganar la liga con el Milan hace un par de años. Lo quiso el Nápoles. Lo quisieron varios equipos. Al final se fue al Bolonia. Que parecía casi un sitio tranquilo para poner fin a su carrera. Ni mucho menos. Ha vuelto un grande y creo que está al mejor nivel incluso del mejor Roberto Baggio de la historia. Remate de cabeza muy forzado de Maniero. Que se ha perdido por encima de la portería de Pagliuca. Y ahora con el 5-1 en contra. El Venecia poco tiene que hacer. O poco en principio puede hacer. Ante un Inter que si el Venecia quiere ir a lo loco hacia la portería de este hombre. Pues puede llevarse de aquí un buen número de goles. Simeone vuelve a recuperar el Venecia. Altolina. Ballarín. El pase para Einful. Ha recuperado Colonese. Vinter. Se ha ido bien ahora de Iacchini. Simic. Galante. Nuevamente Simeone. Ronaldo. Retrasándose balón. Balón para Galante. Simeone. Vinter. Simeone. Balón que Roberto Baggio ha evitado que se perdiese por la línea lateral. Morano. Nuevamente Baggio. Abriendo el juego ahora para Colonese. Cortó el balón Baltolina. Pero el propio Colonese ha recuperado. Aunque el balón favorece a Pedone. Pedone con el esférico. Ha encontrado a Baltolina. Que juega en corto ahora ante la llegada de Balarín. El balón que vuelve a recuperar los Simic para el Inter. Que busca el contragolpe. Baggio. Adelante tiene Zamorano. Hacia él va ese balón. Zamorano. Quiere irse ahora de Marangón. Aunque ha preferido retrasar el esférico. Balón que llega para Milanese. Balón colgado. Ojo zamorano. Toda la ventaja es para Taibi. Que ha atrapado el balón. Balón que va a poner el ex guardameta del Milán en juego para el Venecia. Bueno la verdad es que ya con 5-1. A mí me gustaría ver a jugadores menos habituales. En el once inicial del Inter de Milán. Por ejemplo a Pirlo. Me gustaría que al menos Luchescu le diera unos minutos. También me gustaría ver a Celías. Que sigue siendo un jugador en el que no confía en ninguno de los técnicos que va pasando por el Inter de Milán. Y es una verdadera pena. También es un buen momento para que Moriero. Que está teniendo problemas físicos en los últimos meses. Y no se termina de recuperar de una lesión. Pues tuviera también unos minutos. Hemos visto repetido el disparo de Einful. Que parece que en este segundo tiempo ha salido un poquito con proyección más ofensiva. Por lo menos un poco más centrado. Y es que el debutar en la liga italiana y debutar en San Siro es muy complicado. Para un hombre como Einful. Que en la primera parte la verdad no ha llegado casi a tocar el balón. El balón que se pierde ahora por la línea lateral lo recupera el Inter milanese. Busca Roberto Baggio. Ojo a Baggio. Se interna dentro del área. Ha perdido el balón. Balón que ha recuperado limpiamente Pedone. Y es el Venecia el que quiere sacarlo. Controlado y jugado desde atrás. Aunque claro. Si Maniero tiene que tocar el balón en la línea de tres cuartos del Venecia. Más adelantado como mucho puede estar Einful. Ahí vemos como ya están calentando en la banda Cahuet. En las filas del Inter. Parece que le han dado un peto de fotógrafo. Lleva al número 85. Desde luego Cahuet no luce el 2-1-85 en el Inter de Milán. Quizás lleva la cámara oculta bajo el chándal con el que se estaba ejercitando. El 2-1-15. Benoad Cahuet. Que no me parece ahora mismo el cambio adecuado. El partido está salvado, ganado, seguro. 5-1 ante el colista y prácticamente descendido. Venecia. Y Cahuet es un hombre interesante para partidos de máxima complicación. Pero hoy sería un gusto poder ver, por ejemplo, a Pirlo. Pero bueno, Cahuet es el hombre que calienta. Había otro hombre también calentando la banda. No lo hemos podido observar quién era. Ahora hubo falta de Lupi. Que ya se ha encargado Aaron Winter de poner en juego. Milanese. Balón que ha llegado para Colonese. Zamorano. Ha despejado Lupi. Pero vuelve a recuperar el control el Inter. Winter. Zanetti. Se ha llevado bien ahora el balón ante la llegada de Baltolina. Roberto Paglio, el hombre que pedía el balón. Hacia él va. No puede llegar. Y ojo al contragolpe de Venecia. Pedone. Balón para Einful. Quería superar a Simic. Lo ha conseguido. Aunque en segunda distancia el defensor del Inter le ha robado el balón. Balón que llega para Ronaldo, que está libre de marca. Ronaldo controla el balón en la frontal. Prepara el disparo. Alto. Probó fortuna el brasileño. Pero esta vez su disparo no le salió bien. Saque de puerta para el Venecia. No está demasiado acertado Ronaldo. A pesar de que ha sido importante en algunos de los goles del Inter. Incluso él fue el autor del primero. Y ha dado la asistencia, por ejemplo, del segundo de los que marcó Zamorano. Pero está bastante fallón. Bueno, y aquí un delantero para el Venecia, como es Bresciani. Vamos a ver por quién sale. Vamos a ver cuál es la variación que quiere buscar ahora Walter Novelino. Porque también es una difícil papeleta. Ir perdiendo 5-1. Y bueno, claro. Habrá que buscar la portería de Taibi. Pero si dejas un poco desborrecida la defensa pueden llegar muchos más goles. Que es lo que intenta el Inter. Inter Milanese ha forjado el saque de esquina. Desde luego, llegados a este punto, si fuera Novelino, no sacaría un delantero por un centrocampista. Es decir, el partido me da la sensación de que está perdido. Y con hombres como Ronaldo, Vallo, Zamorano, se podría llevar 10 goles hoy el Venecia. Así que creo que es acertada la decisión de sacar un delantero por otro. Un hombre quizá más rápido que Einful, que es Bresciani. Un exjugador del Folla que puede hacer daño con su velocidad en la defensa del Inter de Milán. Y quizá pueda aportar algo más que un Einful que tiene que seguir buscando adaptación, como es lógico. En el remate de cabeza Zamorano. Ha despejado Taibi. El posterior disparo se pierde alto de Galante. Doble ocasión. Cuando, ojo, porque Galante se ha hecho daño. Doble ocasión para el Inter en este saque de esquina. Y nuevamente Zamorano que se ha encontrado con Taibi. Sí, buen cabezazo ahí de Zamorano. Que yo creo que esta temporada puede ser la suya. Primero Simoni, apostó por él. Y ahora Luchescu también lo está haciendo. Él es titular ahora mismo en el Inter de Milán. Incluso con otros, muchos grandes jugadores como hay, por ejemplo, Diorcaev. Pero el titular es Zamorano. Y esta puede ser su temporada. Y este puede ser además el partido de su renacer con estos tres goles. Y ojo porque se va a retirar Zanetti y va a entrar Cahuet. Sí, el francés Cahuet. Ya lo decíamos. Se va a dar ese balón para Ronaldo. Aunque el brasileño ha llegado. Va a evitar que el balón se pierda por la línea de fondo. Roberto Baggio. Retrasando el balón. Milanese. Balón que llega para Baggio. Ronaldo. No se puede hacer con el control de ese balón. Balón. Nuevamente para el Venecia. Valtolina. Quería buscar el contragolpe pero tiene que esperar el apoyo de algún compañero. Busca el pase largo. Ha encontrado a Pedone. Pedone. El corte. Magnífico por parte de Zanetti. El hombre que va a dejar su puesto en el terreno de juego. Simeone. Demasiado largo. Muy forzado para Roberto Baggio. Saque de banda para el Venecia. Bueno, pues entrará Cahuet. Que ya más o menos todo el mundo le conoce. Es un centrocampista de fuerza. Diestro. Aunque puede jugar en la banda izquierda. Seguramente si entra por Zanetti jugará en la banda derecha. Benoit Cahuet. Muy bueno para defender. Para ayudar en la lucha en el centro del campo. Y con un disparo más que aceptable con la pierna derecha. Ese es Benoit Cahuet. Pero no es quizá un hombre de demasiado talento. Empate a dos entre Piachensa y Parma. También parece que hay bastantes goles. Gol de Cristalini en el minuto ocho. Imaginamos que del segundo tiempo. Aquí estamos en el minuto once del segundo tiempo. Y el resultado 5-1 para el Inter. Ahora lo falta de Simic. Sin problemas. Quizá el partido idóneo para debutar. Para un defensa como es Simic. Y es recibiendo al último clasificado. Un equipo. Pues ya lo hemos visto. Con muchas limitaciones. Ojo al lanzamiento de la falta. A cargo de Baltolina. Dispulsa el segundo palo. Allí no había nadie para rematarlo. Además demasiado potente. Saque de puerta para el Inter. Baltolina, el hombre que ha llevado el peligro sobre el marco de Pagliuca. Ha hecho ya efectivo el saque de puerta. Combinando con Simeone. Cahuet. Colón S. Vinter. Creo que Aaron Vinter se va a colocar en la banda derecha. Y Benoit Cahuet por delante de la defensa. Y otro hombre también, Tarivo West. Parece que puede saltar al torneo. Otro hombre que quizá no sirva para mucho ahora mismo. Que es un defensa central. Como Tarivo West. Cuando se va ganando 5-1 al último clasificado. Pero bueno. Yo creo que Luchescu tiene presiones también. Y seguramente Tarivo West es uno de los jugadores a los que por lo menos unos minutos le tiene que hacer jugar. Yo no entiendo su presencia en el campo ahora mismo. Pero bueno. Decía que Aaron Vinter se ha pegado más a la banda derecha. Ha dejado esa posición de organizador de juego. Y es Cahuet el que se coloca por delante de la defensa. Bueno, el gol. Arturo Di Napoli. Empoli 1-1. Milán 0. Y es lo que acaban de festejar, por supuesto. Toda la hinchada del Inter de Milán. Que de momento tiene la jornada redonda. Gana su equipo, pierde el Milán. ¿Qué más se puede pedir? Jornada perfecta. Y hay que hablar de Aaron Vinter en esa banda derecha. Él es diestro. En el pasado Mundial incluso jugó como lateral derecho en la selección holandesa. Pero él durante muchos años ha jugado en la banda izquierda. En el Lazio. Vamos a ver qué puede aportar Aaron Vinter. Un jugador con muy poquita velocidad pegado a la banda. Todo jugador a la falta favorable. Alben Estia. Nuevamente Pagliuca colocando la barrera. Y el lanzamiento pedoni junto al balón. También Michelli. Y el colegiado Borrielo que espera para poder decretar el lanzamiento de la falta. Maniero también incluso está preparado para un disparo potente. Vamos a ver al final quién busca ese disparo. El balón despejado por Pagliuca. Corner. Y ha sido Volpi el hombre que acaba de saltar al terreno de juego. En sustitución. Vamos a ver de qué jugador del Venecia. Porque el cambio se ha producido justo cuando estaban colocando la barrera. No lo habíamos visto el cambio. Y me ha extrañado además. Porque estaba viendo el 2-8 de Volpi. Pero no hemos visto en ningún momento que saliera al campo. En cualquier caso Volpi es un centrocampista. Organizador. Ha venido jugando casi toda la temporada como titular. Actuando por delante de la defensa. Acompañado por Iaquini. Y los dos han sido los organizadores de juego habituales en el Venecia. Yo creo que parece que Iaquini es el hombre que en una primera visión no he visto sobre el terreno del juego. Bueno pues ahora mismo tiene un centro del campo un poquito más técnico el Venecia. Al quitar a Iaquini y meter a Volpi. Volpi junto con Michelli son dos jugadores muy bien dotados para dirigir el juego. Ahí están los dos combinando precisamente entre ellos. Y Volpi además un jugador con buen disparo. Ya nos lo ha demostrado nada más entrar. Se confirma ya que Iaquini es el hombre que ha dejado su puesto. A Volpi que sigue manteniendo en su poder el balón presionado ahora por Cahuet. Lo ha perdido por la línea lateral. Saque de banda para el Inter. Y se va a producir el cambio. Se retira el número tres. Al final es Colonese. El hombre que deja su puesto a Taribo West. Está claro que es por darle minutos a Taribo West. Que es un hombre que no acepta nada bien la suplencia. No tiene sentido cambiar un central por otro cuando no tienes ningún tipo de problema defensivo. Y cuando tienes un partido resuelto. Colonese estaba jugando con solvencia. Y yo no veo ningún motivo para quitar a Colonese y meter un hombre que está frío. Y que quizá en estos primeros minutos incluso podría cometer algún error. Ojo a Valtolina. Se ha dejado el balón atrás. Y es West el que más estorbó que otra cosa. Valtolina se quejaba ahora de un posible agarrón. Ha forzado el saque de esquina. E insistimos una vez más que Valtolina es el hombre que está llevando el peligro cuando el Parma, a través de Balbo, se veía en ese marcador, ha conseguido el 2-3. Y vuelve a ponerse el Parma por delante en su partido de esta decimosexta jornada en la Serie A del calcho en el que el Inter sigue ganando 5-1 al Venecia. Vallo. Para Cahuet. Simic. Pierde ahora en el centro del campo el Inter. Un balón que va a llegar a los dominios de Taibi. Se lo quitó de encima. Hubo falta. Sobre Micheli. Cometida por Galante. Volpi. Se suma ataque Balarín. Balarín. El centro muy forzado. Ha cortado Simic. Que ahora se entretiene con el balón dentro del área. Y a punto ha estado de perderlo ante la presión de Maniero. Despejó Pagliuca. Vuelve a recuperar Lupi. Y 2-4 para el Parma. Bueno, pues se está poniendo la jornada muy interesante en lo que se refiere a los marcadores. Decíamos que había bastantes goles también en Piacenza. No solo aquí en Milán. Y ahora hay 6 los mismos. 6 goles en Piacenza. 6 goles aquí. 5-1 va ganando el Inter. Cahuet. Milanes. Retrasa algo más el balón para Simeone. Taribo West que no ha llegado por ese balón. Winter. Ahora sí West. Entra en juego. Ronaldo. Cahuet. Milanes. Se ofrece Roberto Baggio. Baggio que va a perder ese balón. Balón que vuelve a recuperar Zamorano. Aunque momentáneamente lo hace para el Inter. Puesto que hubo falta ahora de Milanes. Falta cometida sobre Bresciani. Y el balón vuelve a estar en poder del Venecia. El propio Bresciani. El encargado de poner el balón en juego. Balón que lleva para Micheli. Nuevamente Micheli combina con Volpi. El centro. El disparo. Pagliuca. Magnífica la ocasión. Ya. Tenido Pedone. No está muy conforme con la decisión del colegiado. Está bastante enfadado Pedone todo el partido. Ha jugado bastante mal. Yo decía al principio del partido que es uno de los jugadores técnicamente mejor dotados del Venecia. Del Venecia. Pero hoy los constantes cambios de banda con Baltolina no la han sentado nada bien. Sí a Baltolina que ha creado mucho peligro. Yo creo que no había fuera de juego. Ha sido un error del auxiliar. Y ahí Pedone ha tenido una ocasión fenomenal. Ojo porque ahora Maniero. El que había recuperado ese balón. West. Algo lento. Presionado por Bresciani. Se ha visto forzado. A enviar el balón a saque de banda. Saque de banda para el Venecia. Que en estos últimos minutos parece que se ha volcado algo más sobre la portería de Pagliuca. Balón colgado. Punto de penalti. El remate. Casi con miedo. Se ha perdido por la línea de fondo. Remate. Llegando desde atrás. A cargo de Bresci. Se ha relajado un poquito el Inter. Después del quinto gol. Con el partido ya resuelto. Han empezado los cambios. Gol 3-2 del Cagliari. Cagliari a la Roma. 3-2. Se ha relajado un poco el Inter. Y es el Venecia el que se ha estirado un poquitín. Ronaldo que controla el balón. Pero rápidamente Lupi le ha robado el balón. Y el Venecia que quiere seguir estirándose. Como comentabas anteriormente, Gabri. Vamos a ver si lo va a conseguir. E incluso si puede acortar algo más la diferencia en el marcador. Quizás no pensando ya en buscar la victoria. Porque sería ardua tarea. Y el quinto gol para el Parma. Obra de Diego Fuser. 2-5. Gana el Parma. Vale, partido que se está viendo en Piachensa. 2-5. Para un Parma que... Atención al Parma. Que... Está empezando a presentar muy seriamente su candidatura para ganar el Scudetto. Los hombres de Malesani que siguen ahí. Agazapados. Bueno, agazapados ya no. Ya siguen en ese segundo puesto. Muy de cerca lo que haga la Fiorentina. Ahora fíjense con qué tranquilidad está jugando ahora mismo el Inter de Milán. Está dando la sensación de jugar al 20% como mucho de sus posibilidades. Si el Inter de Milán se pone serio, hoy al Venecia a lo mejor le mete 15 goles. Y no es exagerar, ¿eh? Y no es exagerar, ni mucho menos. Y deja en ridículo lo que España hizo con Malta. Aunque también los jugadores del Inter tampoco quieren forzar. Una diferencia de plantilla tan abismal. Ojo ahora porque la ocasión es para el Venecia. El disparo lo va a despejar bajo palos Galante. Y tanto está llegando la relajación que Volpi ha estado ahora a punto de conseguir el 5-2. Bueno, ahora tiene que salir Luchescu del banquillo y dar un grito porque es tremendo cómo se han dormido los jugadores del Inter de Milán. Siguen en el mismo estado, por cierto. Y es el segundo balón que saca Galante prácticamente debajo de los palos. La verdad es que el Venecia ha tenido sus ocasiones. Lo que pasa que, insisto, sigue dando la sensación de que el Inter juega al 20% y de que si jugara al 100% el Venecia sería un juguete en sus manos. Balón que nuevamente se cuelga sobre el área defendida por Pagliuca. Maniero ha dejado ese balón para Pedone y creo que ha señalado fuera de juego de Pedone el colegiado. No está muy conforme Walter Novelino. Esta es la ocasión anterior. El disparo de Volpi y bajo palos Galante. También llega Baron Winter. Cuando es Milanes el que juega ya el balón para el Inter. Zamorano, Cahuet. Nuevamente Simeone. Decíamos anteriormente que Zamorano está mucho más adelantado. Y además hoy ha tenido mucho trabajo. Ha conseguido tres goles y va a ser sustituido. Se va a marchar. Va a entrar Pirlo. Bueno, aquí llega Pirlo. Lo estabas pidiendo y al final Luchescu te ha escuchado. Bueno, primero ha tenido que sacar a Cahuet y a Taribo West. Pero al final va a dar unos minutos a Andrea Pirlo. Un jugador que yo creo que merece más minutos también. Sobre todo en este tipo de partidos. Cuando el Inter ha ganado 4-1 ya podía haber sacado a Pirlo. Ojo, ahora Ronaldo. El balón dentro del área no lo pudo controlar tras el pase de Zamorano. Ronaldo que parece que es el único. Ahora todos juegan hacia Ronaldo para que pueda conseguir algún gol más. Pero de momento no lo está consiguiendo. Se va a producir ya esa sustitución. Y ojo, porque Zamorano se va a llevar una ovación inmensa. Buen seguro por parte del público. Seguro. Seguro porque ha dado lo que siempre da, que es lucha y sacrificio. Y hoy lo ha adornado además con tres goles. Que por fin recompensan a este gran delantero centro. Que en Italia todavía no ha explotado como goleador. Pero yo ya lo comentaba en la primera mitad. Quizá este sea el partido idóneo para explotar en esta faceta. Con estos tres goles que ha marcado. Juega ya el Inter. Saltó el terreno de juego Pirlo. Constitución que se produce en el minuto 25 del segundo tiempo. Y el marcador sigue siendo de 5-1 favorable al Inter. Ante un Venecia que, bueno pues, esporádicamente en la primera mitad llegó a empatar a uno. Porque se ha visto superado en todo momento por el Inter que ahora sí se ha relajado mucho más. Y esto le está facilitando las cosas para llegar al marco de Pagliuca. Pirlo. Primera intervención sobre el terreno de juego. Simic. Milanese. Balón para Pirlo. Toda la ventaja era para Brioski. Protegió el balón. Saque de puerta para el Venecia. Será Taibi el encargado de poner el balón en juego. Otro hombre que conoce bien este estadio. Taibi. Llegó hace tres años, hace dos años, al Milan procedente del Piacenza. Fue otra de las muchas apuestas que está haciendo el Milan en los últimos años para ver si encuentra un portero de garantías. Que marque una nueva época. Pero año tras año sigue siendo Sebastiano Rossi el que termina desbancando a todo el que llega. Sí, también estaba Lehmann. Estaba Lehmann y Lehmann ya está jugando otra vez en Alemania. Cojo el disparo ahora nuevamente. Ocasión para Bresciani y Pagliuca. Que si hasta ahora no había entrado en juego, pues está teniendo bastante trabajo en esta segunda mitad. Con ese tipo de disparos. Sigue el Inter completamente dormido. Ha marcado el quinto gol y ha empezado a sestear. Así que el Venecia, casi sin hacer ruido, ha tenido tres ocasiones ya muy claras en la segunda mitad. Y si hubiera tenido el mismo acierto que ha tenido el Inter de Milan, la misma contundencia, pues ahora mismo a lo mejor estábamos con un 5-4, con un empate a 5. Las ocasiones desde luego han sido clarísimas. Son innegables para el Venecia. Pero vienen fruto de esa relajación de un Inter que si jugara, por ejemplo, con la mentalización con la que jugó ante el Real Madrid, habría destrozado a su rival. Hemos repetido la falta ahora sobre Roberto Baggio. Es el balón para Ronaldo y gol. Ha llegado el sexto para el Inter. Ahora estuvo muy astuto el equipo de Luchescu, que ha puesto rápidamente el balón en juego, sorprendiendo la defensa del Venecia. Y Ronaldo, ante este tipo de jugadas, no perdona. Sí, no hemos podido verlo porque estaba la realización pendiente de Roberto Baggio, que estaba en el suelo, pero no hace falta verlo para saber que la diferencia, una de las muchas diferencias entre el Inter y el Venecia es que el Inter tiene a Ronaldo y el Venecia no. Así que el Inter crea una ocasión y la transforma en gol. El Venecia crea 4-5-6 y de momento solo ha marcado un gol. Esa es la gran diferencia. Y está definiendo como él sabe, con su tranquilidad habitual, Ronaldo da Lima. Ante la salida de Taibi, que poco más podía hacer. Y Ronaldo que consigue su segundo gol. Hat-trick para Zamorano, dos goles para Ronaldo, uno para Baggio. De seguir así las cosas, incluso Ronaldo puede conseguir también un hat-trick. Bueno, pues un partido que servía para medir un poco el pulso de cómo se encontraba el Inter después de la derrota con el Parma. Y el pulso de momento, o el encefalograma, no es plano, sino todo lo contrario. No, ni mucho menos. Lo que pasa es que este partido tampoco debe servir como referencia. Sí servía como referencia al partido de Parma. Y allí el Inter decepcionó a todos, yo creo, porque se mostró como un equipo pequeño. El disparo nuevamente de Bresciani, alto, saque de puerta. Sexto gol en la temporada para Zamorano. Y sexto también para Ronaldo, aunque tres de los que ha marcado Ronaldo son de penalti. Todos los que ha marcado Zamorano son en jugada. Están empatados ahí a seis goles. Cinco lleva Nicola Béntola, que lleva lesionado por lo menos dos meses. Y que es el verdadero peligro para Iván Zamorano cuando se recupere Béntola, para ver realmente quién es el delantero titular junto con Ronaldo. Otro de los peligros o de los duelos que se puede ver para ver quién es el jugador titular. Lo hemos visto también en este partido. Ha sido Roberto Bayo el que le ha ganado la partida de momento a Júlio Orcaez. Y ojo porque ahora la Juventus ha visto cómo el Vari le empataba. Bueno, marcadores que incluso le pueden beneficiar al Inter para seguir quitándose algún rival de encima y seguir adelante. El Milan iba en el anterior marcador perdiendo. 1-0 perdiendo en Empoli, sí. Y ahora el Vari logra empatarle a la Juve. Y casi se ha celebrado más el gol que ha marcado el Vari en Dele Alpi a la Juve que el gol que le ha metido el Empoli al Milan. Y es que da la sensación que desde la última temporada en la que hubo tanta polémica con las ayudas arbitrales a la Juventus y esa liga que podría haber ganado el Inter y al final ganó la Juve. Que yo creo que ahora mismo la afición del Inter le tiene mucha más manía a la de la Juve. Ha sido impresionante cómo han celebrado el gol del Vari, el empate a uno. Luego jugaron el lanzamiento sobre la portería de Pagliuca. Nueva ocasión para el Venecia. Bueno, son 3-4 los hombres que se van a sumar al remate para el Venecia. El lanzamiento alto por encima de la portería de Pagliuca. Pagliuca supone un saque de puerta después del intento de Volpi de sorprender al Inter. Taribo West. Oye, el balón para los locales. Simeone ha perdido en el centro del campo. Si ustedes se incorporan ahora mismo a presenciar este encuentro, no se asusten. Va ganando 6-1 el Inter. De ahí quizás la relajación que pueda haber en todos sus jugadores. De adelante, despejó ese balón. Y podría ser 6-4 perfectamente, o 6-5. Balón para Maniero. Cayó en la frontal ante Simic. El colegiado que no señala nada, deja seguir el juego. Milanese. Ahí está Maniero. Antes decíamos que Taibi conoce bien este estadio. También Maniero, estuvo el año pasado en el Milan. Roberto Bayo se ha resbalado. Regala ese balón a Volpi. Y el contragolpe es para el Venecia. Balarín. Va sintiendo la llegada ahora de Baltolina. Baltolina. El centro ha cortado Cahuet. Va a recuperar nuevamente Baltolina. El disparo desviado. Se pierde fuera. Un poco individualista ya Baltolina. Que ya parece que está intentando aprovechar el partido para reivindicarse a sí mismo. La verdad es que ha sido el mejor del Venecia. Y ha jugado un partido muy interesante Baltolina. Y además entrando más en juego, curiosamente, cuando ha estado pegado a la banda izquierda. Que en teoría no es la suya, ya que él es un jugador diestro. Balón que llega para Cahuet. Simeone. Se suma ahora Milanese. Roberto Bayo. Nuevamente Cahuet. Ronaldo que está pidiendo el balón. No puede recibirlo. Vinter. Simeone. Ronaldo. Vinter. Cahuet. Va a dejar para Roberto Bayo. Bayo amagó el centro. Balón hace el segundo palo. Por allí no llega nadie. Y el esférico que se pierde directamente fuera. Saque de puerta para el Venecia. Ronaldo el hombre con el que querían combinar todos. Y Roberto Bayo que al final prefirió tomar la responsabilidad para poner un balón colgado sobre el área del Venecia. Que nuevamente quiere poner el balón en juego. Volpi. Valarín. El balón que llega para Pedone. Nuevamente Volpi. Fuera de juego. De Bresciani. El balón. 32 goles ha marcado el Inter. 6 ha marcado el Venecia. En lo que va de temporada. Yo creo que sobran los comentarios. Sí, que me imagino que uno de ellos es el que ha conseguido Maniero en el encuentro de hoy. Sí, exactamente. Venía con 5. Más uno que ha conseguido hoy. 6. 32 contra 6. Realmente una diferencia abismal. Ya no miramos los goles encajados porque ahí seguro que ganará el conjunto del Venecia. Cuando ahora ha habido falta sobre Maniero. Que quiere poner rápidamente el balón en juego. Fanta cometida por Aaron Winter. Es curioso, pero hasta este encuentro el Inter había recibido 21 goles y el Venecia 14. Pues ahí me había equivocado yo. Es decir que ahora el Venecia ha recibido 20 y el Inter 22. Sigue teniendo menos goles en contra del Venecia que el Inter. Lo cual quiere decir que el Venecia es un equipo también construido y diseñado por Walter Novelino para recibir pocos goles. Seguramente un equipo bastante sólido atrás, el Venecia. Con esa defensa de 4 que no ha variado en toda la temporada. Y que no ha variado en absoluto con respecto a la que utilizaba el año pasado en la Serie B. Y que le dio el ascenso. Cuatro hombres en línea. Es como siempre juega Walter Novelino. De vez en cuando, ante partidos muy difíciles, en vez de 4-4-2 suele jugar 4-5-1. Reforzando un poquito el centro del campo y metiendo a S-Walk solo en la delantera. Ahora S-Walk se ha marchado. Ha venido a Einful. Ahí tienen la relajación de hombres como Diorcaef y Zamorano. Y insisto, 4-5-1 ha jugado alguna vez Novelino. Pero el 4-4-2 es prácticamente inamovible. Quizás en el inicio del encuentro de hoy también llevaba a funcionar un poco con el 4-5-1. Porque Einful estuvo durante algunos instantes en el centro del campo. Más que acompañando a Maniero. Pero las características de Einful dan a entender que su idea inicial quizá era jugar 4-4-2. Porque Einful es un goleador. Pero sí es cierto que en algunos momentos el ganés debutante ha estado casi metido en el centro del campo. Juega ya el Venecia nuevamente el balón. Quiere subirlo ahora a Marangón. Y el Inter que tampoco está presionando mucho para que el Venecia mantenga el balón en el centro del campo. Y atención a la próxima semana. Bolonia-Inter. Un partido muy interesante. Y Venecia-Juventus. Venecia recibirá a la Vecchia Signora en su campo. A ver si logra empezar a remontar el vuelo este equipo que de verdad parece descendido. Minuto 33. Recuerden, 6-1 está ganando el Inter al Venecia. Decimos esta jornada de la Serie A del Calcio. Una victoria que al Inter le va a servir para mantenerse ahí en esos puestos que tratan de seguir la estela de equipos como la Fiorentina o el Parma. Que después de haber pasado apuros en esta jornada. Y es lo que decimos siguiendo los marcadores que estaba mostrando en el electrónico de San Siro. Ha conseguido darle la vuelta al marcador. Y va a sumar, salvo que se produzcan variaciones de última hora. Tres puntos más que le pueden seguir manteniendo ahí en esa lucha con la Fiorentina que tiene en esta decimosexta jornada. Un compromiso difícil con el Lazio. Ahora nuevamente el Inter. Ronaldo. Simeone. Ronaldo. Puede colocar ese balón para Simeone. El jugador brasileño de Inter. El pase era para Roberto Baggio. Ha estado muy atento el UPI. Que ha cortado la progresión del Inter. Agüet. Luchaba por ese balón. Saque de banda para el Venecia. El propio Valtolina. El encargado de poner en movimiento el balón. Volpi. Micheli. Micheli. Terminaba la con Bresciani. Ha cortado Taribo West. Un balón. Que llega nuevamente. Para Pirlo. Simeone. El delante tiene a Ronaldo. Ronaldo. El centro. Pirlo controlaba con el pecho. Se ha quitado de encima a Brioski. Ese balón. Balón que vuelve a recuperar. La defensa del Inter. Parece que ha bajado los brazos el Venecia. Después de haber tenido unos minutos en los que ha dominado. En los que se ha aprovechado de que el Inter se ha adormecido. Pero ya parece haber bajado los brazos. Y ya lo que queda de partido pues es simplemente esperar. Empata Gautieri para la Roma. Otro partido también interesante. Pero puesto que la Roma iba perdiendo con el Cagliari. Otro de los equipos que había pasado también dio el salto de la Serie B a la Serie A. Igual que el Venecia. Y que hasta el momento está dando una mejor imagen que el equipo de Walter Novellino. El disparo ahora muy forzado de Valtolina. Atrapado sin problemas por Pagliuca. Cagliari. Simeone. Vamos Inter. Simeone. Adelante Cagliari. Y deja el balón para Simic. Ninguna prisa ahora en el Inter y el público también que comienza a desalojar sus localidades cuando el Milan empata frente al Empoli Eso es lo que estaba silbando la gente, no estaban silbando el juego del Inter que ya no se le pide más porque ha conseguido 6 goles Pero estaban silbando que el Milan ha empatado en su partido frente al Empoli Un partido a priori fácil para el Milan, que también es otro de los grandes aspirantes a hacerse con el título en Italia En una temporada en la que la carrera por el primer puesto está muy abierta, aunque sea la Fiorentina la que se ha distanciado de momento la clasificación Falta cometida por Galante Y ha hecho efectiva el Venecia Arancón, el centro, atrapado por Bagliuca Cahuet Simeone Ronaldo Nuevamente Cahuet Se suma al ataque a Aaron Winter Y entra en el juego del Venecia Amagó el centro al área West Tiene un gusto que apenas en la dirección ofensiva ha perdido ese balón Saque de banda para el Venecia Que sigue perdiendo 6-1 frente al Inter Micheli Para Lupi Volpi Nuevamente Lupi Micheli Volpi Marangón Para evitar que ese balón se pierda por la línea lateral Corto para Bresciani Nuevamente Volpi Le ha levantado la cabeza El centro, el largo Ha llegado para Pedone Disparo Más bien que disparo centro al área Y el balón se pasea por delante de la portería de Bagliuca Saque de puerta para el Inter Simeone Continúa con el balón Recibe ahora Cahuet El Anese Pirlo Ronaldo Pirlo Balón para Cahuet Ronaldo demasiado largo quizás para el brasileño Aunque llega a por ese balón Brioski recupera para el Venecia Lupi Se sacó ese balón de encima Comino con Marangón Altolina Cayó al suelo Falta de Simic En el centro del terreno del juego La verdad es que solo el Parma y el Bolonia habían recibido menos goles que el Venecia Hasta esta jornada Y los mismos había recibido el Venecia Que la Fiorentina Que es el líder Se habla bastante bien del funcionamiento defensivo del Venecia Aunque hoy se le ha ido todo un poquito al traste a Walter Novellino Porque se va a quedar con 20 goles en contra si es que el Inter no marca alguno más Aunque también el Venecia está volcándose sobre la portería de Pagliuca A Niero Buscaba a Pedone Ha cortado Simic Aunque llega para Simeone Simic Ha dejado para la llegada de Pirlo Que haga falta cometida por Reciani En un encuentro que hay que decir que no han visto ningún tipo de jugada fuerte Por parte de ninguno de los jugadores de los dos equipos Y eso es así Y no ha habido cartulinas amarillas Sin ningún problema ha tenido Borrielo Hasta el momento La dirección del partido Ushescu Se ha pasado todo el partido de pie fuera de su banquillo Prácticamente sin gesticular Aunque al inicio del primer tiempo se estuvo dando instrucciones Y todo lo contrario Walter Novelino Con el lanzamiento de la falta Roberto Baggio Puede haber jugada estudiada por parte del Inter Baggio para West El centro a punto de penalti Ha cortado Lupi Aaron Winter Ha evitado que el balón se pierda por la línea lateral West Se ha ido de Michelli Continúa con el balón Se lo deja atrás Ha recuperado Pedone Lupi El balón que llega para Valarín Ya entra en el juego del Inter Tiene que pisar el balón Y esperar el apoyo de algún compañero Encuentra Michelli Volpi Ojo porque envían el balón directamente fuera Tienen un compañero Que se estaba doliendo Y que va a ser atendido Baltolina El hombre que está atendido sobre el terreno del juego Y que tiene que recibir las asistencias de El masajista del Venecia Baltolino unos hombres que ha llevado más peligro sobre la portería de Pagliuca Y que más trabajo ha tenido que hacer también en el Venecia Parece que tiene problemas para poder continuar Y hay que recordar que ya ha hecho los tres cambios el Venecia Entraron al terreno del juego Marangón En sustitución de Cironelli Bresciani en sustitución de Einful Y Volpi en sustitución de Giacchini Tres cambios que también ha hecho ya el Inter Recuerden Entró al terreno del juego Cahuet en sustitución de Zanetti Pirlo en sustitución de Zamorano Y Tarigo West en sustitución de Colonese Ojo ese balón Pagliuca ha salido para despejar con la pierna ante la llegada de Bresciani Y a punto ha estado de llevarse un susto el guardameta del Inter Qué mala salida de Pagliuca Además es raro porque Pagliuca es zurdo Balón que llega ahora para Pedone Pagliuca le ha robado el balón a Bresciani Y llega ya el gol de Maniero Cuando estamos llegando al minuto 45 de este segundo tiempo El 6-2 Gol para el Venecia Y se enfada ahora también Pagliuca Con sus compañeros Ahí vemos el enfado Ostensible De Pagliuca Pagliuca no le gusta recibir goles Ni cuando va ganando 6-1 Tiene un enfado monumental Y es que se está quejando de que la defensa está demasiado relajada Y Maniero que ni ha celebrado el gol Ni lo más mínimo Y eso que han sido sus dos primeros goles de la temporada Él lleva siendo titular casi toda la temporada Pipo Maniero Y hoy ha conseguido sus dos primeros goles en el campeonato Así que por lo menos un poquito alegre podría estar Después de conseguir este segundo gol Que va a ser el séptimo gol del Venecia Del Venecia en lo que va de temporada Insisto el suyo segundo Y que viene a Demostrar la relajación En la que ha caído el Inter de Milán Y que tanto ha enfadado A Gianluca Pagliuca 6-2 El marcador Con el tiempo prácticamente ya superado Vamos a ver cuánto tiempo se va a prolongar Esta segunda mitad Y el partido Los tres puntos que desde hace muchísimos minutos Los tiene ya en su poder El Inter Aunque no se va a confirmar ese resultado Hasta que el colegiado Señale el final del partido Marangón Llegaba también junto a Milanese Saque de banda Favorable al Inter Al final del colegiado Ha señalado saque de banda favorable Al Venecia Y el público siguiendo Estas últimas jugadas Casi casi pegado a la barandilla Para En cuanto el colegiado señale El final del partido Abandonar las instalaciones de San Siro Roberto Baggio Ha perdido en Telupi Pedone Recibe ese balón Se suma también ahora Valarín Maniero que está pidiendo el balón ahí No tan lejos Y es que estamos en el minuto 90 Y el cansancio Se deja notar A la hora de poder correr hacia El balón West Balón que lleva para Cahuet En corto para Simeone Roberto Baggio Ha visto la progresión ahora de Vinter Aunque toda la ventaja es para Valtolina Protegiendo el balón Con el tiempo ya superado Ha cortado West Cahuet Abre el juego Hacia la parte izquierda Sobre Milanese Milanese El pase Largo para Pirlo Cayó al suelo Falta Cometida Por Brioski En la frontal del área Falta que le puede llevar Todavía algún disgusto A Taibi Ya está el tiempo Reglamentario Superado Ojo al lanzamiento Ya desde el túnel de vestuario Siguiendo Zanetti Colonese Colonese Y Zamorano Y Pablo Sousa Estaba ahí Vestido de calle Pero está lesionado Ahora la guerra será Para ver quién Se mete primero a la ducha Con esos metros ganados Los tres A buen seguro Que tendrán Cierta ventaja Ojo al lanzamiento Por parte de Roberto Baggio Que quiere buscar el séptimo El disparo con la pierna derecha A corner Saque de esquina Para el Inter Que puede ser Una de las últimas acciones De este encuentro En el que el Inter Sigue ganando 6-1 Perdón 6-2 Al Venecia Dos goles de Maniero Un momento 19 Del primer tiempo Y en el 45 De esta segunda mitad Se suma Simic También buscando el remate Balón hace el segundo palo Toda la ventaja Es para Taibi Que atrapa el balón Y llegamos al final Del partido Contundente victoria Del Inter Gabi En un partido Que tuvo poca historia Sí, muy poca historia El Inter Es tan superior al Venecia Sus jugadores Son Mucho mejores Que los del Venecia Y eso es lo que ha sucedido Realmente en San Siro No ha pasado nada más El Inter no ha jugado bien El Venecia Ha tenido muchas más ocasiones De las que Cabe pensar Incluso ha metido Dos goles Es decir Podría haber Llegado incluso A cuatro o cinco goles El Venecia Si hubiera tenido Un poquito más De contundencia Como ha tenido su rival Pero el Inter Jugando Como mucho A medio gas Y normalmente A un 20% De su potencial Ha ganado 6-2 Sin despeinarse Y hay que extraer Buenas noticias Por ejemplo